En el periodo que comprende del martes 28 de noviembre al martes 5 de diciembre, la Policía Nacional de Nueva Segovia realizó 297 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses. Asimismo, se realizaron 825 visitas casa a casa para estudiar la cartilla de educación vial para la protección de la vida y cartilla de prevención y seguridad de las comisarías de la mujer dirigidas a las madres de familia. Acá participaron la cantidad de 2.753 protagonistas. Asimismo, se realizó protección policial en puestos de comercialización de pólvora y ferias navideñas. Además, el comisionado general, Balbino Huete, informó que como resultado de la campaña Salva tu Vida, se realizaron 7 charlas y 6 encuentros con 380 personas sobre la regulación operativa de tránsito los fines de semana con el propósito de reducir los accidentes de tránsito. Como parte de la campaña nacional para la protección de la vida de los motociclistas Salva tu Vida, se realizaron 7 charlas y 6 encuentros con 380 protagonistas. De igual manera, se realizó el reforzamiento de la regulación operativa de tránsito el fin de semana con personal policial operativo y administrativo en puntos críticos En el plan nacional de emergencia vial, plan carretera, para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito, realizamos 36 retenes y se ocuparon 51 motocicletas La institución reiteró su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades Desde Ocotal, Nueva Segovia, Jordán Colindres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!